El bollero que lo tiene corriendo, corriendo a los municipales. Ves, cuidado, cuidado, ñaño. ¿Qué pasa? Ahí va, ves. Ahí al ladito pasa el carro. Véngase por acá, por ti. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te pasa? Casi tú estás haciendo algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Aquí está mi padre, el bollero. Ven, trabaja nomás. Ellos no me quieren trabajar. Es lo que trabaja también, pues. Es lo que trabaja, es que es su bollo. Yo aquí mi padre, si tú estás haciendo algo. Sí, ahorita. Yo tengo que grabarlo cuando estás peleando. Tienes que venir. Está bien. No te de, ñaño. Tienes que trabajar. Tenemos el inconveniente que nos están moviendo ahorita. Ya, pues tú no se de. Tienes que trabajar. Los señores de los módulos. No solamente los módulos tienen el derecho de comer. Los señores de los módulos, por cuanto, este, dicen que el municipio lo molesta a ellos. Pero aquí tenemos derecho al país, los ecuatorianos. Y por lo tanto, yo creo que es una concientización que tiene que hacer la señora alcaldesa. Si no lo sabe, en redes sociales que lo sepan. Que es una concientización la que usted tiene que tener, señora alcaldesa. Le habla un padre de familia, un amigo suyo, un compañero suyo. Un hombre que votó por ella. Que quiere el bienestar y el bien para usted, señora alcaldesa. ¿Usted quiere bienestar para la alcaldesa? Para la alcaldesa y para todos los guayaquilenses. ¿Y por qué no para los ecuatorianos? ¿Y qué le pasa a usted ahorita? ¿Qué le ha votado? Bueno, nos están moviendo, sí. Nos están moviendo, sí, por cuanto no tenemos, no tenemos nosotros estabilidad aquí dentro de la bahía. Pero los que están asociados, pues, ellos tienen la potestad y ellos son los que nos mueven cuando a ellos los multan y diciendo que es culpa nuestra. ¿Quién le va a multar? ¿No lo pueden multar? ¿Cómo lo van a multar? Bueno, yo tengo cinco. ¿Son suyos? Yo tengo cinco. ¿O son del vecino? Gracias a Dios. A ver, pero ¿son suyos o son del vecino? Gracias a Dios, con la señora que vivía, ahora vivimos en Yugo Desiguales, ahí mismo en la casa. Pero usted vive con su mujer en la misma casa. Claro. Pero entonces eran camas separadas. Somos amigos. ¿Casa, camas separadas? Somos amigos. ¿Y por qué camas separadas? ¿No se gatea de noche? No, por cuanto todos conversamos. ¿Cómo gatea? Si a donde hubo juego, la ceniza queda. Conversamos, conversamos bien para que no haya ningún inconveniente. ¿Ah? Vámonos para acá. ¿Por qué se va a ir para allá? Porque nos están votando de aquí. ¿Qué nos está votando? ¿Ah? Ah, bueno, ahí sí, porque nos votan más. No que nos está votando. No que más nos está sacando de... Aquí, este es su puesto. Ve aquí mi... Así son los vendedores informales aquí en la bahía. Y vienen de otros países y ni siquiera los toman en cuenta. O sea, los molestan. Pero al ecuatoriano, al esmeraldeño, al manaba y a otros más, sí los molestan. ¿Por qué? Porque aquí en Guayaquil es en todo el país. Allá en Cuenca es igual. Allá en Cuenca los municipales perciben al vendedor ecuatoriano. No, como pillo. Sí. Como pillo. Como pillo. ¿Por qué usted se da pillo antes? Ah, bueno, antes. Pero si quieren que siga robando, que me avisen. Yo dejo los bollos y a los que me montan aquí, yo vengo y les robo. Yo vengo y les robo porque he sido bien caretuco para hacer esas cosas. ¿A quién les robo? ¿Se va a derroberteo? Pero si me hacen, pero si me hacen, no me permiten que trabaje honradamente, tengo que hacerlo porque tengo que darle de comer a mi familia. ¿Y si lo cogen el precio? ¿Y si lo cogen el precio? Ningún padre de familia puede llegar sin el pan a su casa, señor. ¿Pero si le dan ganas? Pariente, ya le digo. ¿Qué importa? ¿Qué sabe qué? Por robo, por robo agravado me podrán meter preso. Pero después de que lleve un pan a mi casa, no me van a meter preso. ¡Gracias!